Ya hay varias estaciones en España con biodiésel, combustible que parte de residuos orgánicos y que será crucial para salvar los motores diésel de una muerte asegurada. Pero ahora quieren ir más lejos con este biodiésel, un combustible de origen vegetal que nace a partir de grasas animales, vegetales usados y residuos agrícolas y forestales. Además, este se obtiene a partir de CO2 capturado e hidrógeno renovable. Y aunque bien es cierto que de momento sólo está disponible para profesionales, una vez que se abra su venta al público general podrán disfrutarlo los propietarios de los modelos compatibles con biodiésel. Este tipo de combustibles son generados a partir de materiales orgánicos no fósiles, como el dióxido de carbono, la biomasa o el agua. Todos ellos son materias primas renovables que, combinadas con tecnologías avanzadas de conversión de energía, les hacen ser más eficientes y rentables a largo plazo. Además, debemos tener presente que estos combustibles reducen el efecto invernadero. Si nos centramos en el modo de producirlo, destacaremos que la manera de conseguir estos combustibles es más eficiente que la utilizada para la obtención de los de origen fósil, cuya exploración, extracción, refinación y transporte de petróleo crudo es costoso y requiere mucha energía.